Muy buenas chicos, que tal estáis, soy FlowStreet y estamos en una carrita con suscriptores Eh... Que cojones es esto de aquí adelante tío Vamos a ver, que es esto tío, un ovni Hay un ovni, hay, hay Conos gigantes, hay aspas Que, que cojones Espérate, paso bien, paso bien, paso bien, no me chafan, no me chafan Madre mía, o sea que ida de hoy ha sido eso Del principio tío, vamos a ver Vale, vale, ojo, ojo, espérate, espérate, sabes que me como un trailer Vale, cuidado, 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 madre mía, la gente aquí Se fuman cosas muy duras eh, a ver, apartaros Por favor, si, apártate de mi canal A ver, apartate de mi camino porque te vas a comer en un contenedor, ahí está Vale, perfecto, vale, ojo, ojo, ojo Me la lian, me la lian, me la lian, me la lian, ya me la lian Ya me la lian, ya me la lian tío, ya me la lian tío Me cago en la leche, te voy a coger carrerilla Y lo voy a hacer bien porque las prisas Aquí no llevan a ningún lado, vale, vamos para arriba Vale, 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 perfecto Perfecto, perfecto y... He pillado el punto, he pillado el punto, he pillado el punto, chicos, relajaos Relajaos, relajaos, he pillado, lo he pillado, vamos a ver Eso es bueno, es bueno aunque recargue el punto Oh, espérate que me manda un aspazo a cagar Vale, muy bien, me mete aquí una, muy buena O sea, me mete una escalera Diques y flow, o sea, que suerte tienes, que suerte tienes Reapareces el punto, te pego en un aspazo y te mandan una escalera Ojo, espérate que me manda otra vez ¿Qué cojones? A ver, a ver, a ver A ver, que me está haciendo aquí respawn file pero Pero de cojones, si no recargo el punto Vale, ahora, 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 vale Vale, 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 perfecto O sea, bueno, perfecto, a ver si estoy, no me lo puedo creer Otra vez en la escalera esta, pero que aquí Si me meto aquí no puedo salir ¿Qué cojones es esto, tío? Vamos a ver, tío ¿Otra vez? Yo flipo, yo flipo, o sea, de verdad que Yo flipo mucho, o sea, estoy flipándonos mucho ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver Me cago en todo, tío Nada, que no, que no, que me tira aquí Que me tira aquí dentro Pero, 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 que ¡Qué rabia! ¿Qué bromas está, tío? Vale, ahora sí, me cago en todo, tío El último que me he puesto Después de... Madre mía, chaval, pero ¿qué cojones ha pasado? Flipo, es que flipo, flipo O sea, me pasan unas cosas que es que es para cagarse encima En serio, ¿eh? Es para cagarse encima A ver, voy por aquí Vale, perfecto Ahora me voy a meter por aquí A ver, ojo, 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 ojo Espérate, ¿sabes? Que todavía me voy al agua, ¿vale? Me meto Cuidadito Perfecto, recto, recto Vamos, vamos, vamos para adelante Vamos para adelante Cuidado con esto O sea, por aquí, como la cagues Te pegas un guantazo enseguida Vale, más aspas ¡Qué odio! Me he ido, ¿verdad? Me he ido, vale, vale Las aspas Me cago en todo, tío ¿Por qué revienta? ¿En serio? O sea, ¿por qué revienta? Vamos a ver No revientes Tengo que irme para allá Vamos, venga, vamos, vamos Me voy a un aspazo, lo estoy viendo Vale, he hecho aquí un 360 En el aire Perfecto, me voy por aquí Vale, me voy, me voy, me voy O sea, no sé si los pillaré Creo que no Si los pillo ya tienen que ser muy mancos Porque me he quedado enganchado como 20 minutos En un punto Bueno, a ver, 20 minutos Quien dice 20 minutos Dice medio minuto, ¿no? Pero es el medio minuto Ya que me sacan de ventaja A ver A ver, me como un edificio, ¿verdad? O sea, no hay nada Hay medio edificio El cual me puedo comer Pues nada, me lo comeré No te preocupes Se come todo el edificio Vale, me sacan un minuto, chaval Me sacan un maldito minuto Pero eso no significa Que no los vaya a pillar Porque voy a pillarlos O sea, lo tengo clarísimo Yo estoy convencido De que por lo menos a uno pillo Por lo menos Hola, chaval Mira, a ese lo pillo Espérate, no, no Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Ah, ojo, ojo, ojo Está el punto aquí abajo Mira, ya voy tercero Habéis visto, chicos Como yo pillaba uno mínimo Si es que lo estoy diciendo No confíais en mí Vamos Ahí estamos Y tenemos el puntito Perfecto No confíais en mí Y es lo que pasa Ay Sí, señor Bueno, pues voy a por el siguiente O sea, voy así No creo que gane Porque ya está muy, muy lejos Pero voy a por el siguiente, ¿eh? A ver Por aquí, para arriba Voy para arriba, voy para arriba Sí, 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 sí Perfecto, perfecto O sea, quiero Quiero por lo menos Quedar segundo El primero creo que está muy lejos para mí Ojo, cuidado, espérate De todas formas Nunca digas nunca, ¿eh? O sea, a lo mejor Luego los pillo en un punto mega chungo Y me hago un NF yo O quedo ¡HOLO, HOLO, 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 HOLO! Espérate, espérate Espérate Y espérate No, no Que ya termina en primera posición Espérate Y espérate Que este punto me parece a mí Que me va a tener aquí Con la huevada tocada Me cago en todo, chaval Me cago en todo, chaval Fíjate Esto, fíjate Las hostias que me están metiendo Y espérate Que hay cuenta atrás de NF, ¿eh? O sea, espérate Que me hago un NF, tío Acabo de haber pasado Una moto sin conductor Una moto fantasma He pillado el punto Vale, he pillado el punto He pillado el punto Pero, tío, me quedan 15 segundos Tío, ahí justo reviento Cuando estoy a punto de reaparecer ¡Yi! ¡Qué rabia! Venga, vamos, vamos Que me quedan 5 segundos 8 No sé dónde está la meta, tío No sé dónde está la meta No sé dónde está la meta No sé dónde está la meta Está aquí abajo la meta 1 ¡Tengo la meta ahí! ¡No! Me cago en todo, chaval Me cago en todo, chaval Me cago en todo Pues nada, chicos NF Me cago Me quedo enganchado ahí Una hora en un punto Pero bueno Es lo que hay NF Espero que os haya gustado Recordad que podéis compartir el vídeo Con vuestros amigos Y que podéis dejar un like En el botoncito De manita arriba Que está justo abajo del vídeo Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis darle like Como ya digo Nos hemos hecho dos NFs bien grandes Como una buena casa Y nada Recordad votar like Compartirlo con vuestros amigos Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós